Esta misión solo está disponible cuando el soldado Thorsen del asentamiento rebelde sale a patrullar, esto lo hace cada 25 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Que te vaya bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un placer! Ten cuidado, que la luz te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!